Alejandro, con información importante que se está desarrollando desde el distrito de Zapote, específicamente al costado sur oeste de la rotonda de Zapote, donde agentes del organismo de investigación judicial de la oficina de robos, además de la policía municipal de San José, están interviniendo una vivienda para localizar y detener a un hombre señalado por una serie de robos violentos en el cantón de Puriscal y el distrito de Mora, según la información que hasta el momento manejamos de la intervención que está realizando el organismo de investigación judicial. Además, también a esta persona, ya observamos las imágenes donde se está desarrollando la diligencia judicial. Como decíamos, a esta hora se está interviniendo no solo esta residencia en la localidad de Zapote, donde se estaría deteniendo a un sujeto conocido con el alias de Chata, y que, como decíamos, está vinculado no solo a una serie de robos violentos que ha venido investigando el OIJ, sino también dedicado a la venta y distribución de drogas. Además de este punto, se están allanando también dos comerciales y dos casas de habitación en la localidad de Mora y Puriscal. Según la información que ya nos han venido confirmando durante esta mañana, tres de estos allanamientos en la localidad también de Yaris de Mora, donde también hay amplia presencia de las autoridades del organismo de investigación judicial y, por supuesto, también de la Policía Municipal de Puriscal, que están atendiendo este llamado de los antidrogas del OIJ y, por supuesto, algunas oficinas que se han sumado también a estas diligencias, a estos allanamientos que se están registrando durante esta mañana. Estas son imágenes en vivo de lo que pasa en la rotonda de Zapote con la intervención, como decíamos, de elementos del OIJ, antidrogas, y también de la sección de robos, acusando a este hombre, un hombre que se dedicaba, un vecino de Zapote, que se dedicaba y mantenía un negocio importante de distribución de drogas y de robos violentos en el cantón de Puriscal. Para ello, él se trasladaba hasta la zona, realizaba las acciones criminales y después regresaba a su casa de habitación, donde falla nada, durante esta mañana. Esta información la vamos a estar ampliando, por supuesto, en el transcurso de las diferentes ediciones de Noticias Telediario y al mediodía tendremos un amplio reporte de lo sucedido de estos cuatro allanamientos, Henry, que la sección antidrogas del OIJ está realizando durante esta mañana.